Muchas gracias, chefs, por capturar la esencia de esta pastelería en sus preparaciones. Fue realmente un placer verlos crear este trabajo. Buddy, la tradición del pastel de tu padre, el amor que pusiste en él, fue algo increíble de ver. Nos impresionaste con todas las técnicas que usaste, pero me hubiera gustado un poco más de equilibrio en el sabor. Tranquilo. Buddy, no puedes sacarte el pastelero que llevas dentro y lo estás utilizando a tu favor. Con mucho respeto, me gustó verte trabajar con esa intensidad, porque no lo había visto antes, y una crítica constructiva estuvo muy dulce. Duff, tu platillo parecía una obra de arte, muy elegante y delicado. Desde el chocolate hasta la menta, con kumquats, había muchos elementos, fantástica mezcla. Pero, personalmente, me hubiera gustado un poco más de sabor en el merengue. Se perdía al mezclarlo con los otros ingredientes. Estoy de acuerdo con Sherry. Lo que preparaste fue hermoso, pero me hubiera gustado que integraras mejor los sabores. Señores, ahora viene la parte difícil. Estamos a solo dos semanas de conocer al ganador de la competencia. Y en este desafío, el ganador es... Duff. Me siento muy bien. Gracias. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Tenía que preparar algo en lo que soy bueno. Y funcionó. Fue increíble. Bien. Al final de cada desafío, sumamos las puntuaciones. Y el chef con más puntos será el ganador. Duff, con la victoria de hoy, llevas la delantera una vez más. Pero eso podría cambiar en el próximo desafío. Han trabajado muy duro. Han estado muy ocupados. Descansen un poco y nos vemos en la competencia de pasteles. Gracias. Se los agradezco. Saben, creo que Duff tenía una ventaja en esta ronda porque... Él preparaba postres en un restaurante y yo nunca hice eso. Pero creo que el mío sabía mejor. Buddy, ya anunciaron al ganador. Buddy se entera de que su pastel perdió. Creo que fue más sobre el gusto personal. El pastel de Duff fue muy creativo. Pero no me pareció un pastel de boda. Podría haber sido de un cumpleaños, una inauguración de un acuario. Si hablamos de un pastel que perdurará en la memoria, debimos ganar. Honestamente, no me importa. Hace mucho que no estaba tan orgulloso de un pastel que hemos hecho. Buen trabajo, Buddy. Tú también. P***. Les aseguro que la próxima vez no saldremos de lo convencional. Y ya tenemos un ganador. Y ese ganador es... Duff. Mi masa fue lo mejor. Yo solo digo. Como ambos saben, estaremos acumulando puntajes cada semana. Duff. Con esta victoria llevas la delantera. Pero como sabemos, esto podría cambiar en el próximo desafío. Nos vemos en la competencia de pasteles. Gracias a los dos. Me gustó el concepto de Duff con el pez y todo eso. Pero no creo que se viera lo suficientemente hermosa como para haber ganado. Muy bien, señores. Está claro que ustedes trabajaron muy bien con sus compañeros. Cada vez que nos traen un pastel, hay un millón de cosas buenas que decir al respecto. Pero solo un equipo puede ganar. Así que el mejor pastel de hoy es el de... Buddy. Bien hecho. Buen trabajo. Creo que quedaron impresionados con la cantidad de trabajo que hicimos. Demuestra que nos atrevimos a hacer algo... Más difícil y lo logramos. Y como saben, los puntajes se acumulan cada semana. Buddy, con la victoria de hoy, casi logras alcanzar a Duff. Pero él aún te gana por un punto. Y el pastelero con más puntos al final de la competencia será el ganador. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Honestamente, no sé en qué estaban pensando los jueces. Pero sé que la próxima vez ganaré. Las Spogliatelle de Buddy estaban perfectas. Pero no importa. Yo quería impresionar a Cherry. Eso es todo. Pero hubo un detalle que los separó. Y para mí, eso fue una capa extra. Esta capa extra es... La técnica. Y el ganador es... La competencia terminó. Y es el momento de anunciar al ganador. Hubo una cosa, solo un detalle, que los separó a ustedes. Y para mí, eso fue una capa extra. Esa capa extra es... La técnica. Y... Esa es la pasta choux... De Buddy. Muy bien. Sí. Eso es. Denme amor, niños. Ganó la cola de langosta. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Gané el primero. Y voy a continuar ganando. Después del primer desafío, Buddy resultó ganador. Lo que le da un punto de ventaja. Es una decepción. Pero serán 12 asaltos. Y tendría que perder algunos. Tengo que dejar eso atrás y concentrarme en lo que sigue. Bueno, ambos son maestros en todo lo que hacen. Por eso, esta decisión es muy difícil. Esta vez, para mí, todo fue por los detalles. Hoy... Duff, tú ganas. ¡Sí! ¡Muy bien! Realmente, fue tu habilidad artística la que ganó. ¡Guau! De verdad no esperaba eso. Gracias. Se los agradezco. Pausa. Voy a ir a ver cómo está ahora. Entiendo. Muy bien, Sherry. Esa fue una decisión muy difícil, pero tenemos una fiesta aquí. Y todavía tenemos que divertirnos, así que vamos a disfrutarlo. Así es. Muy bien. La decisión de esta noche fue difícil. Todo fue por el arte. Mientras que el pastel de Buddy fue sorprendente, las partes pintadas a mano que Duff ejecutó maravillosamente y que parecían tatuajes me impactaron. Para Buddy y Duff, la apuesta era alta por sus reputaciones. Es un asunto muy personal. Y por eso fue tan difícil. Bueno, la verdad, perdí. Siento mucho respeto por Duff y Jeff. Creo que son asombrosos en todo lo que hacen. Tenemos que continuar con esto más, más, más y más. Así es como debe hacerse. Vine con la intención de ganar. Regresé con todas mis armas. Ay, chicos, ¿no estuvo delicioso? Sabroso. Lo de ambos. Quisiera comenzar con Duff. Tu dulce de amor nos emocionó con todos sus colores y todos los pequeños detalles de su decoración. El nivel de la dificultad se reflejó en la diversión. Duff, debo decirte que los colores en tu creación fueron tan brillantes como los de la feria. Realmente me encantó. Esto puso una sonrisa en mi cara. Si tuviera que hacer una crítica, probablemente habría igualado el perfil de sabores con el perfil de creatividad. Hubiese sido fuegos artificiales y locura juntos. Hubiese querido ver más caramelo en el centro, así que en ese sentido me decepcionó. Te entiendo. Buddy, me encantó que te concentraras en el sabor y que respetaras la tradición. Buddy, no voy a mentir. El tuyo estaba delicioso. Pero supongo que quizás pudiste haber llevado la presentación a un mejor nivel. El modo en que exploraste los sabores, hiciste una inversión de los factores, ¿verdad? Así que vimos ambos platillos en todos los ángulos y no fue una decisión simple. Al final se redujo todo a una sola cosa. Y por eso el ganador es... Tú, Buddy. Excelente trabajo. Gracias. Bueno, ¿saben? Estaba nervioso porque Duff realmente dio lo mejor de sí y él usó buenas técnicas. Pero si ese es masa frita caliente, eso sí es difícil. Bien. Al final de cada desafío de postres, vamos a contar los puntos. Buddy, en el desafío de hoy te adelantaste por un punto. El chef que tenga más puntos al final de la competencia será el ganador. Sí, me siento un poco frustrado. Buddy estuvo sentado. ¿Pero qué fue lo que hizo? Solo hizo una masa de rosquillas y les puso tres rellenos diferentes. Lo entiendo completamente. Están muy orgullosos de lo que hicieron. Ninguno de ellos nunca se sentirá bien perdiendo.